Hay una mirada que me quiere besar Y hay una boquita que me dice lo siento Hay una sonrisa que me quiere invitar Y hay una barrera que me impide el intento Me estoy volviendo loco, está jugando conmigo Me envenena con sus encantos y luego me deja ir Que sí, que no, que sí, que no Amor de hielo que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar Amor de hielo que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar Hay un caminito que yo quiero seguir Que es un caprichito que me tiene enredado Hay un caminito que se va por ahí Ahí donde se encuentran el placer y el pecado Me estoy volviendo loco Está jugando conmigo Me envenena con sus encantos y luego me deja ir Digo que sí, que no, que sí, que no Amor de hielo que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar Amor de hielo que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar Amor de hielo que me sube a la cabeza Amor de hielo que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar Amor de hielo que me sube a la cabeza Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar Amor de hielo que me está matando Que me está rompiendo el corazón Amor de hielo que me sube a la cabeza Me persigue y no me deja pensar ¡Suscríbete al canal!